Un motociclista perdió la vida en la vía La Mata, La Gloria, al sur del Cesar. Se trata de Winston Enrique Quintero Hernández, quien sufrió el accidente de tránsito la noche de este sábado, según se conoció. La víctima se salió de la vía al parecer por exceso de velocidad colisionando contra un árbol. El fuerte impacto le ocasionó graves heridas a la altura de la cabeza y murió de manera instantánea en el lugar del siniestro. Unidades de policía de tránsito y transporte del Cesar efectuaron la inspección técnica al cadáver.